Tu hijo se contagió de piojos, a todos nos puede pasar, hay que decirlo. Pero aquí tendremos la solución. Toma nota. ¡Wow! ¡Empezamos con la nota que anotan! Ya estamos de regreso en hoy y pon atención, porque si estás buscando un buen regalo para esa persona especial, les quiero recomendar algo buenísimo. ¡No! ¡Qué difícil saber! Lo que sí es que están espectaculares esas piernas. Mucha gocha Paquita, ¿no? ¡No soy Paquita, que la respetamos! ¡A ver, soy Celine Dion! ¡No soy Paquita, soy Celine! Maestro, por favor, otra vez es el principio. ¡Celine Dion Brian! ¡Oh! 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 ¡No soy Paquita! ¡No soy Celine Dion! ¡Pues yo también soy Celine! ¡Yo no quiero influir! ¡Pues yo también soy Celine! ¡Suscríbete!